Hola amigos, bienvenidos a su club de iWooz Arte2. En esta oportunidad aprenderemos a hacer una Pokebola GS. Este video es a petición de uno de nuestros suscriptores Jorge Israel Ramírez porras. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es un círculo. Teniendo el primero hacemos como una pestañita aquí para darle efecto y bordeamos este círculo haciendo otro círculo más. Así. Listo. Después de esto vamos a hacer otro círculo pero dejamos una separación en los lados para hacer los detalles. O no, lo hacemos completo. Ok. Otro círculo más. Ya. Y de ahí hacemos la parte del anillo de la Pokebola. Y aquí igual. Una vez teniendo esto vamos a hacer una esfera. Así. Poco a poco. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y ya casi terminamos. Hacemos el detalle que tiene arriba. Que es la G y la S. Y lo que nos faltaría sería rellenar el centro de nuestra Pokebola. Así. Rellenamos aquí. Espero te guste este video. Si te gustó acuérdate de darle a like. De suscribirte. Eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Ya somos casi más de 200 en nuestro club. Espero les guste mi contenido. Tengo muchísimas ideas más. Quiero hacer muchas cosas pero poco a poco pues. Trataré de traerles. No sé. Cinco o seis videos semanales. Y siempre estar con ustedes. Agarramos. Hacemos los detalles. Acá. Hacemos los detalles por acá también. Y ya tenemos listo nuestra Pokebola. Espero te haya gustado. Si te gustó dale like y no te olvides de suscribirte. Y para cualquier duda, pedida o sugerencia hazlo en la cajita de comentarios. Nos vemos.